Compartir experiencias e inquietudes en el campo del aprendizaje, actualizar conocimientos en áreas como la cirugía en ginecología o la pediatría, con los que la matrona puede resolver dudas de sus pacientes a diario. Debemos y estamos en los paritorios, pero nuestras reivindicaciones es que como especialistas tenemos que estar en todo lo que conlleva la atención a la mujer, al recién nacido, incluso las intervenciones quirúrgicas, en fin, que nuestra especialidad lo complementa todo y creo que debemos de estar ahí. Aprendizaje y reivindicación van de la mano en estas cuartas jornadas de actualización, donde la maternidad en familia o el papel de la matrona de enlace, una figura pionera, tienen su propio espacio. Con una matrona en el turno de mañana se puede ofrecer una atención al 70% de las puérperas del hospital. Es verdad que tenemos solo la cobertura de lunes a viernes por las mañanas. Tenemos resultados de satisfacción de madres y de profesionales muy buenos. Hemos aumentado la atención a la lactancia materna sobre todo. Sin olvidar la etapa del climaterio, donde la matrona cumple un papel de acompañamiento a la mujer. Pensamos que el climaterio se tiene que volver a retomar con fuerza y hemos puesto una charla sobre la nutrición en el climaterio por ese motivo, para que tomemos conciencia de que es una etapa en que es muy importante para la mujer y que debemos estar ahí acompañándola en todo su proceso. O las nuevas formas de trabajo, como el autoempleo. Es organizarte tus talleres, moverlos por las redes sociales y luego organizarlos online y offline, que la gente se pueda apuntar por hangout. Lo más difícil que es al público quitarle un poco el miedo, que la gente todavía tiene un poco miedo a internet, vergüenzas y no. Lo bueno de internet es que reduce muchísimo los costes. Seguir las inquietudes que tiene el colectivo. La profesión te va dejando un poco ahí, parece que estás desanimada. Es una forma de motivar a las demás compañeras en que se sigue podiendo hacer cosas y en el trabajo, en el día a día, como más práctico. Cerca de 200 matronas han acudido a este foro de encuentro que tiene como principal objetivo mejorar la atención y los cuidados a la mujer y a su bebé.